El nombre de Sabino Navarro que yo encontré por primera vez cuando ingresé a la unidad básica de combatientes peronistas fue una señal que me quedó grabada para siempre. Allí conocí a su compañera, Pina, y a sus dos hijos. Ella militaba junto con nosotros y con el grupo de JTP. Durante varios años nuestra militancia se vio asignada por la represión que empezó a circular a partir de los años 75 y luego tuvimos un pequeño o largo proceso de represión que nos obligó a dispersarnos. Cuando volvimos a encontrarnos con Pina siempre quedó latente la idea de contar la historia del negro Sabino. Entonces un día entre mates y entramos a elaborar la idea de escribir un guión, un libro sobre la historia del negro. Entonces Pina comenzó a hacer memoria y me fue dando datos de compañeros que habían militado con el negro que eran los que empecé a visitar, tomando el testimonio y con eso fui ilvanando a lo largo de varios años todo el recorrido de su militancia juvenil, de su vida. También aportó mucho su hermana que me contó la vida de su infancia, de su adolescencia. Y desde allí partimos para encontrar los caminos que siguió el negro hasta llegar a ser un militante montonero. Con su familia se trasladó a Buenos Aires, vivió primero en San Martín. Después su padre consiguió una casilla y se trasladó a la zona de José Inón Suárez. Ya no era fácil en esa época conseguir viviendas como la que mencionó hace un rato Roberto, que el gobierno peronista entregaba casas a los habitantes y eran viviendas económicas y para los trabajadores. En el momento que Sabino hace esas transferencias es en el año 56, cuando su padre se va a vivir a la zona de José Inón Suárez. En esa época es cuando él comienza a trabajar en talleres pequeños y más tarde sabe que su hermana trabaja en una godonera y allí es donde va él a pedir trabajo y allí conoce a Pina. No solamente conoce a Pina, que después va a ser su compañera, sino que también comienza su militancia en la juventud obrera católica, que por esos años agrupaba a muchos jóvenes con la idea de agruparse en parroquias, haciendo campamentos, yendo a Luján. Todo ese grupo de jóvenes cristianos se fueron haciendo también en las fábricas, donde era su militancia, y forjándose también en la idea de que lo que el cielo les pintaba como salvación no estaba dentro de la fábrica, la salvación estaba en la tierra, no en el cielo. Entonces empezaron las contradicciones contra esa militancia cristiana y no contento con su trabajo que hacía de militante, empezó a conocer otros ámbitos, como fueron los compañeros de ASA, Hacía un sindical argentino, también después de su trabajo, después de que le toca la construcción, se va a trabajar a la firma DECA, que era una fábrica de tractores, allí comienza su tarea, ahí es elegido delegado, y como delegado presenta también una lista, junto con, como acá mencionaba Bacchetti, con el gordo José Rodríguez, esa diante es traicionada, y él ve que la solución no está en hacer listas con compañeros que después lo traicionan, sino en buscar otros métodos. También conoce a García Lorrio, con el cual toma contacto y empieza a hacer los primeros trabajos junto con Macialino, Miguel Macialino, que tiene, colabora con García Lorrio desde un centro de formación que se llama Telar de Yardegui. Ahí conoce no solamente a García Lorrio, sino conoce a compañeros que después van a ser, muchos de ellos, compañeros de lucha en la resistencia. Por ejemplo, conoce a Gustavo Lafler, a Carlitos Hover, a Val Medina, que todos pasaban por ese famoso taller de telero de jardín, que toma el nombre de Camilo Torres, cuando Camilo Torres es muerto en la guerrilla de Colombia, en el año 65. Toda esa vinculación que tiene Sabino con estos compañeros, lo lleva a asumir cada vez más posiciones de lucha y de contacto con otros compañeros de la militancia. En la militancia de esos años ya había aparecido la JP, con Gustavo Rearte, Felipe Vallese, todos esos compañeros venían bregando ya porque estaban resistiendo y recuperando. La recuperación consistía en recuperar ese gobierno que había sido asaltado por un golpe militar. La recuperación era poner en manifiesto una forma de lucha. La lucha era con huelgas, con paros, sorpresivos, con fabricación de artefactos y colocación de bombas, donde la CGT llevó su rol protagónico con propuestas y planes de lucha que se llevaron a cabo durante el año 62, 63, 64. En esas luchas estuvo siempre Sabino. Pero también estuvo cuando las diferencias entre los sectores de la burocracia del movimiento obrero se fueron alejando de esas luchas y aparecieron los sectores combativos, él estuvo con ellos. Él estuvo con la Bureido, estuvo con la CGT de los argentinos. En ese lugar donde nosotros presentamos el libro que viene a ver el sindicato de farmacia, se formó por gestión de los compañeros como Gustavo Rearte, Mayor Alverte y el sindicato de farmacia, se lanzó la tendencia revolucionaria del peronismo. En ese agosto del año 68 estuvo presente también John William Cook, una de las últimas apariciones que tuvo el Gordo Cook. Y ese lanzamiento estaba implicando una nueva etapa de lucha que se concreta en la reunión que hacen en enero del año 69 en Córdoba. La decisión firme de pasar a la acción que había indicado John William Cook cuando dijo que con resistirlo alcanzaba, había que pasar a la lucha, la toma concretamente Sabino. Sabino forma su primer grupo armado con precarios elementos, con fierros que a veces no funcionaban. Y justamente con Joven, con Leandro, con La Fler, Amorín, Falaski y organizan su primer grupo de acción y entran a activar como lo hacía la resistencia, en la forma más precaria y resolviendo las situaciones con lo que tenían a mano. La actividad los lleva a la lucha incluso en momentos como, por ejemplo, en el año 69. En mayo del 69, previo al cordobazo, él es convocado para dar una charla en el sindicato, perdón, en la fábrica de Mata y los compañeros de la agrupación Lucha y Vuelve lo convocan desde Córdoba y él viaja y da un discurso en las puertas de la fábrica. En ese momento, cuando termina de hablar ante los compañeros que entraban y salían de la fábrica, una cantidad enorme de compañeros, alrededor de 4.000 compañeros, la policía reprime y él es detenido. En esa ocasión, interviene el padre Angelelli, que en ese momento era miembro de la JOB y logra su liberación. Está varios días preso y vuelve a Buenos Aires. Pero participa en varias movilizaciones que se van haciendo en ese momento en Córdoba, porque habían matado a Cabral, después mataron a Bello y en esas muertes se empieza la resistencia y hay movilizaciones en Córdoba, que en el día 29 es cuando se larga el paro y se produce el cordobazo. Días más tarde, en Buenos Aires, él tiene planificado con su grupo la toma de una armería que la hace justamente el día del alunizaje. Con esa toma de llevarse unos cuantas armas mientras todo Buenos Aires estaban mirando televisión. Estaban en la luna. Estaban mirando en la luna. Ellos estaban mirando armas. La actividad del negro sigue constantemente, sigue trabajando en la lucha, compartiendo con los compañeros como de la FARC, como por ejemplo con Carlitos Olmedo, tiene reuniones con él, están planificando y armando la integración de esa organización a Montoneros cuando se produce, después de producirse el secuestro y muerte de Gran Pumbo. Ahí se integran los dos grupos, el grupo que era de Sabino Navarro con el grupo de Abad Medina. En esa transformación que se produce en los años 70, hay una nueva, se hace una nueva conciución y cuando se produce el hecho desgraciado de William Morris donde caen dos compañeros, es Sabino Navarro el que pasa a conducir la organización y debe tener una actitud bastante dedicada a mantener, dado que había quedado desmantelada Córdoba, los compañeros sin poder refugiarse fácilmente porque estaban todos clandestinos, tiene que recorrer él con su Peugeot, a veces acompañado por otra compañera que era la Bonina Dondán, van recorriendo todo el país y van ilvanando todo la estructura que sin ese trabajo que él hizo, se hubiese desperdiciado una cantidad de compañeros que estaban sin lograr conectarse en ese momento. en esa tarea está él también colaborando acá en Zona Norte, se hacen operativos como rescate de vehículos para operativos, en uno de ellos rescatan un vehículo que era de un esto lo cuento porque lo comentó un compañero que le hice en entrevista que debe andar por acá dando vuelta y le toman una camioneta la recuperan para un operativo y se dan cuenta que en la camioneta hay documentos y boletas que le usaba este compañero para hacer su trabajo. Entonces vuelven hacia el domicilio que encuentran en ese patín y le dejan una cuenta que le van a devolver el vehículo una vez que terminen de usarlo en cuestión de vida. Cuando termina el operativo le devuelven la camioneta y le entregan las condiciones y le agradecen los servicios que prestaba el vehículo. Esa era una de las tantas cosas que el negro solía hacer. En ese proyecto que había quedado la regional Córdoba había quedado desmantelada después de la toma de la canela. Entonces surge la idea de recuperar y de instalar nuevamente una... volver a armar Córdoba otra vez. Entonces viaja varias veces a Córdoba allí tiene reuniones con Pujada y otro compañero el Bambi con Salguero y también conoce a Cotone que en la... en los viajes la conexión la hace el gringo alberiótico. Cuando vuelve es cuando en esos días cuando aparece el... tiene ese... ese enfrentamiento con dos policías cuando él está en un coche acá en la zona de Villa Belécter. Debe volver a... a Córdoba porque ya se... se estaba platicando el operativo que iban a llevar a cabo. Entonces al llegar a Río Cuarto se dan cuenta que para poder realizar ese operativo tenían que conseguir varios vehículos que no estaban todavía en posición de ellos. Entonces tomaron un garage el garage sacan los vehículos que necesitan y salen camino a Altagracia. Lo que pasa es que el... el sereno de ese lugar se da aviso a la policía y son perseguidos durante el... el trayecto que van en dirección a Córdoba. Tienen varios enfrentamientos en uno de ellos se pierde Salguero también se pierde otro compañero y el que en una de las en un lugar que paran cerca de del dique y los molinos cuando van en dirección del dique y los molinos nueve este... días un compañero que era quedan solamente Jorge Cotone y el negro entonces esos días que van a vivir casi una semana perseguidos por casi todo un regimiento y ellos con la única alternativa que tenían era saltar al monte y pasar ahí a esperar si en algún momento de un suelo podía haber un vehículo que no podía llegar hacia Córdoba era la única manera de salir y en esos días cada vez que salen del monte igual a la ruta tienen enfrentamientos uno de ellos queda herido el otro vuelven otra vez al monte vuelven a salir de vuelta y en un colectivo que habían tomado suben dos policías y ahí se arma un tiroteo y vuelven a quedar otra vez heridos esta vez en el hombro también tiene una herida en la pierna él está muy mal herido y se vuelven a tirar al monte y en esas condiciones le dice a Cotone que él no se puede entregar y que se vaya porque él se queda no se entrega insiste Cotone para que se vaya pero él no se queda él le dice que se vaya porque él es el que manda y que él es el jefe y le ordena que se vaya antes de que se vaya le comenta a Cotone decile a los compañeros que se hagan cargo de la educación de mis hijos porque él seguía pensando como con su pasión revolucionaria que la revolución iba a triunfar y entonces considera que el sueño revolucionario de él era que sus hijos iban a ser educados en un nuevo gobierno por el anhelo del hombre nuevo esa es la idea de Sabino y lo que quiero decir con todo esto con este recorrido ligero que hice es que toda esta trayectoria de Sabino es producto de un de una reconquista que estaba haciendo todo el pueblo peronista porque había perdido todo aquello que estuvo mencionando Roberto hace un ratito todos esos logros que se lograron en nueve años se habían perdido había que recuperarlo y no había forma de recuperarlo si no era por la fuerza porque habíamos sido impuesto que debía ser por esa forma porque de otra forma no era posible en todos los gestos de recuperación habíamos sido este proscriptos ¿cómo? proscriptos proscriptos pero no solamente proscriptos sino hubo en las elecciones del año 62 el peronismo participó con una lista con el nombre de Unión Popular y se ganó en cinco provincias y las elecciones fueron anuladas en todos los aspectos que utilizó la dictadura fue siempre para reprimir no había otra alternativa el peronismo no podía llegar nunca al gobierno y había que tratar de imponer una dictadura o que gobernara nuevamente la oligarquía eso era la única salida la prueba de eso es la que cuando llega con el golpe Honganía a quien pone como ministro de economía que es Evacena que era el directo vínculo con el imperialismo cierran los talleres ferroviarios cierran los ingenios azucareros desarman todo lo que sea el movimiento obrero es lo mismo que nadie más tarde va a ser Martínez de Ojo vale decir que toda la toda la lucha que inició el peronismo que toda la lucha estaba imbricada por una reconquista la reconquista de la dignidad del pueblo y de que no había otra forma de hacerlo de ese de que de otro modo que el que estábamos utilizando y el el camino que eligió el negro sabino es el que eligió casi toda la resistencia porque era una manera de de poder decir bueno lucha y vuelve el lucha y vuelve se transformaba en eso en la resistencia en la en los métodos de de lograr que se lograra este la la felicidad del pueblo que había sido arrebatada por 18 años de de dictadura